una voz grita pone bondos frases para meditar que pueden cambiar nuestra vida para mis pasos yo no quiero más que un camino el que me lleva al sagrario y yo sé que andando por este camino encontraré hambrientos y pobres de muchas clases y haré descender sobre ellos la alegría de la vida san manuel gonzález que buscan Rabí, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Juan 1, 38, 39 ¡Gracias por ver el video! Papa Benedicto XVI ¿Cuántas veces por las prisas no tenemos ni siquiera tiempo para pasar un minuto en compañía del Señor para escuchar su palabra para rezar para adorar para alabar lo mismo ocurre con respecto a los demás apurados o atrapados por el protagonismo no hay tiempo para escuchar a la esposa al marido para hablar con los hijos para preguntarles cómo se sienten por dentro no sólo cómo van en los estudios y la salud no sólo no sólo en la esposa Gracias por ver el video